wow qué bonito muchacho qué guapísimo yo ni joven y viejo pero también hago todo mal hecho hay que me disculpen los muchachos ya lo saben es verdad esto aquí nos lamentamos aquí me dijeron los maestros que si yo no sé algo que entonces me estuviera estorbando así que me pusieron a trabajar también dijeron que aquí no quieren así que me pusieron a hacer este pero éste no tenía piedra pero acá miren acá están los buenos miradas hasta parece pues yo creo que ya es hora de ir a almorzar maestro va a tomar un break y tomar la siesta porque si no no agarra un fuerza aunque bueno pues aquí es aventajó esto en dos horas y media para que vean que sí así que le mandamos un saludo al hombre máquina al de tijuana es el mejor raya mira hombre máquina aquí tenemos otro hombre máquina maestro bebé mándale un saludo al hombre máquina de tijuana eso es todo aquí está un colega y aquí está su carnal y de maestro hay un muchacho que se llama el hombre máquina que rompe la piedra mándale un saludo al hombre máquina aquí tenemos unos colegas que también son máquinas vivientes para romper la roca ahí estamos en contacto salió un camaleón parece de plástico ese plástico ese de veras no 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 aquí déjelo ay miren nomás lo que sale de aquí no el conocida no que bonito mire hola muchacho saludo a los amigos de youtube saludo a los amigos de youtube muchachón saludo a los amigos de youtube muchachón mira que bonito estás ay no te vayas no te vayas muchachón se nos fue a verlo ay mira que guapo no te conocía muchachón a ver ay que bonito estás guau que bonito muchacho que guapísimo aquí va la línea muchachos y sigue por aquí el sol está en todo lo que da está en su punto más alto está en su punto más alto y aquí vemos que prácticamente esta línea ya nada más le queda un pedacito aquí con el maestro cruz prácticamente ya se lo aventó miren miren más cuánta piedra le falta el último pedacito y prácticamente es casi nada aquí viene desde aquí abajo de la cadena entonces aquí estaba la piedra esa grandota de diez o quince centímetros de grosor se fue yendo aquí prácticamente tres metros vamos a decir uno dos tres tal vez inclusive un poquito más de tres pero es una aproximación y es la única forma de hacerlo pues con este tipo de instrumentos que son muy especiales y prácticamente ya llegó a la a la conclusión de esta línea donde viene la otra exactamente aquí es donde ah también la piedra recordamos ahí si ahí está va pendiente la cosa ya va como un escaloncito mire hasta parece una escaladita pronto para allá para allá y para acá aquí viene siendo una y andele exactamente una y una y y aquí también le está dando la última emparejada mire todavía 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 exacto ahí va ahí va ahí va bueno aquí vamos pendientes a cómo va y bueno al siguiente día ya no vino el maestro cruz porque tenía un compromiso y nos trajimos al maestro pedro pedro muy joven pedro qué gusto de verte vamos a ver vamos a ver qué es la ventaja hoy esto es lo más difícil ahorita la piedra está aquí sí aquí también va a ir hasta abajo escarbaro maestro todo esto va a ir hasta abajo también no pero nomás un pedazo porque para acá va arriba el tubo va inclinado hacia allá ajá no es todo ah bueno porque ya yo creo que a lo mejor no hay ni se escarbarle tanto mire lleva un buen pedazo no 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 si está bien así como le lleva no si al mismo piso de acá ah ah un poco si si tiene que ser porque ahí va a la conexión ah entonces hay ni se escarbarle más si el que mande es ese ah yo creí yo creí que yo ya le había escarbado todo dije yo ya yo ya la terminé la mía pero no vea no 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 todavía le falta entonces aquí mira que quede como este ah yo pensé que ya me la había terminado y hasta me sentía bien satisfecho yo si no si debe estar satisfecho pero pero le falta le falta ah que barbaridad oh hombre yo ya se había presumido de que yo ya me la había aventado solo no 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 caliche llama caliche no sabía no yo he visto la piedra normal de esa normal ¿verdad? este se llama calichando calichando porque el de la máquina dijo que no se podía dice hasta aquí se llegó porque está rechinando debe decir ahí rechino 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 nada más que muchas veces uno no la cree porque no lo ha intentado ¿verdad? si mira aquí está un pedazo de caliche no esta es para que no digan que no esta es la roca que parece tierra mira es que a simple vista parece tierra yo hasta se las aventé así para que se oyera el trancazo de que pega pega de piedra con piedra como se oye y aquí está mire voy a pegarle para que vea como se oye mire esa es roca y ahí hay pedazos más duros todavía mira pero pues ni modo el chiste es no trozar la cadena vea maestro que es el objetivo que ya se está logrando ya prácticamente yo creo que en este día se termina esto pues veremos 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 que dijo Rico Tobara ahí veremos y que nunca miró ese es lo terrible que está más fácil aquí vea maestro porque este no tiene piedra y de qué bonito cuando no hay piedra mire y ya está bueno mire nomás en un ratito se lo avienta esta en dos minutos dos minutos cuando no hay piedra mirenlo ahí está mire no aquí no hay otra persona que tenga más que experiencia es la que cuenta miren échale para que lo vean en acción experiencia antes que todo mirelo y listo este se llama tlacuiche o como hijo caliche caliche mire aquí está y un pedazón bueno para que vean que hay de todo aquí verdad tierra blandita y piedra durísima así que aquí se ven dos trabajadores eficientes uno que está muy joven y uno que está joven pero de corazón usted está joven de corazón y ese corazón le da la fuerza para ser más valiente en la construcción si le puedo decir que sí porque fácil me gana en la fuerza maestro en la condición hasta si le digo que le ayudo me va a mandar a la fregada va a decir no hombre mucho ayuda el que no estorba si le puedo ayudar un ratito o qué a ver ahorita vengo para ayudarle déjeme vengo para sacar la tierrita a ver dónde me présteme la pala para ayudarle un poquito a ver ya no más entonces no te voy a llamar no me gusta nada no me gusta nada ya no me queda ese pedazo ahí esa es pura piedra esta miren pero como que ahí la llevo y la llevo si esto es lo único duro aquí verdad este pedazo de aquí nada más un metro más o menos todo esto ya para allá ya está bien bueno lo bueno es que hay pedacitos blanditos vea vamos a ver una demostración de la barra y es una barra puede hacer callos puede hacer ampollas sube la marcha ya ahorita ya le medí con la con el nivel y si tenía razón si ojo chicharo ojo chicharo ojo chicharo ojo chicharo a ver esto es bueno miren para que veamos como le pegue con la barra y 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 ya está. Bueno, pues ahí está esta línea que ya prácticamente junto con esta, ya casi se va poniendo todo su listo para meter los tubos, ya casi, pero esto sí está canijo. Aquí sí les voy a decir francamente que aquí ya se los voy a dejar un ratito con el maestro. Nada más para que vean esto, esto es pura cosa dura. Ahí está lo grueso, son 20 centímetros, de 15 a 20 por ahí está. Y es pura roca sólida, échale maestro para verlo. Y si deja uno de trabajar seis meses, se le baja la condición, ¿verdad? Con seis meses que deje uno de moverse. Ahí está, bueno, ahorita vamos a ver cómo va avanzando. Aquí ya se la aventó este maestro, mira, completito. Listo. Vamos a ver todo lo que lleva aquí, para que vean que ya se puede meter el tubo aquí. Ahí está, ay, hoy nomás cómo se oye, para que vean que no, acá dale. Escuchen bien, esto es pura roca. Mira nomás, hasta bota la barra. Ahí sí le tocó, pero lo más fuerte que existe, miren. Así es como el que está haciendo don Meme. Así merito, a ver, vamos a ver aquí. Esto está interesante. Mira todo, todo eso es pura roca. Es una mina de roca. Bueno, aquí estamos viendo que hay una sandía. Que vamos a ver si crece o no crece. Como la que nos llevamos la otra vez. Mira aquí está. Aquí está esta sandiguita. Qué bonita está. Vamos a ver si crece. Dios dirá. Lo hechizo es que la dejen crecer. Ahí le estamos echando su agüita. Aquí estamos viendo a los maestros. Cada uno con lo suyo. Este es el otro maestro, el más comento. ¿Cómo te llamas maestro? Peter. El maestro Peter. Peter Parker. Ahí está, miren, Peter. Ya se aventó esta zanja. Ahí está. Le queda poquitillo ahí nada más. Pero prácticamente ya se la aventó. Ahora vamos a ver al ratito. Y recordamos que aquí está esa gran sandía. Pero hay que dejarla que crezca, muchachos. Para que sepa sabrosa. Porque verde, pues para qué. Y ahí está el duraznito. Bueno, ahí se va aventajando. Ahora sí. De poco a poco. Cada quien con lo suyo. Ahí se ve la fuerza del hombre. La fuerza del hombre. De cualquiera edad es la misma. Lo que importa es la energía que tenga en su mente. El joven. Y el que está también joven. Pero mentalmente que es el maestro. El maestro Meme. Que él siempre será. Ese gran pollo. Como él dice. Vea maestro pollo. El gran pollo. ¿Cómo no? Es el maestro Peter. Ahí está, mira. ¿Cómo no? Lleno de energía también. Ahí están los dos. Bueno, vamos a ver cómo quedó todo. Ya está listo, ¿verdad, don Meme? Ya para poner los tubos. Ahora sí. Vamos a hacer un recorrido enterito. Empezando desde aquí. Ahora sí, completito. Ya tienen la bajada adecuada. Y todo va a pasar por abajo de las cadenas. Vamos a ver. Agarramos la línea pareja. Aquí viene. Aquí está el primer. El primer túnel. El primer túnel. Luego. Se viene para acá. Aquí va directamente al baño. Recordemos que esto aquí salió. Una gran capa de piedra. Qué bueno. Ahí están en los otros videos. Ahí los pueden ver. Posteriormente. Aquí se acabó de sacar esta roca. Que estaba aquí. Era una capa impresionante. De pura roca. Recordamos que vino un amigo a ayudarnos. Y aquí estaba lo bueno. La capa más impresionante. Era gigante. Y la vimos perfectamente. Aquí estaba Don Meme. Sacándola completita. Desde el principio. Aquí estaba esta parte también. Que era una gran cama de piedra. Y llegando acá. Pues vamos a ver que ahí se va a conectar uno de los baños. Posteriormente. Aquí. Si dieron una licencia. Tendremos. La última parte. Que es. La parte donde se va a lavar. Donde es la parte de lavado. La zona de lavado. La lavandería. O algo así. Bueno. Entonces. Desde la parte de atrás. Queda prácticamente. Así. Lo vamos a ver. Completito. Vamos a verlo desde aquí. Cuidado con el viento. Vamos a meternos el micrófono. Aquí en la bolsa. Cuidado que no suena tanto ruido. Bueno. Aquí está la parte de esa. Principalmente. Que vemos que inicia desde aquí. Y pasa por el tubo. Este tubo. Es el primero de los tubos. El primero de los túneles. Donde el tubo entra aquí. Y posteriormente viene. Y pasa por el segundo túnel. Hasta llegar a la base. Aquí va a ir el primer baño. Que es medio baño nada más. Esta parte. Y este es un baño completo. De aquel lado está. La sala de la lavadería. Y aquí. La cocina. Por eso aquí hay otra entrada. Así que de alguna manera pues. Le damos el agradecimiento. A los maestros que han participado. Siempre. Muy importante. Estaremos ahí en contacto. Y agradeciéndoles a todos los maestros. Muchas gracias. A los maestros que nos ayudaron. Ahí estamos en contacto muchachos. Gracias a Dios. Se hizo lo que se tenía que hacer. Porque los maestros nos ayudaron. Solamente en este caso. Si acudimos a las personas especializadas. Como alguien dijo. Que contratamos a alguien que sepa. Bueno. En este caso. Nos ayudaron. Porque nos están cobrando muy barato. Para que son amigos de Elvia. Pero otras cosas. No se le puede pagar. Por eso es mejor. Respetarlos. Y no contratarlos. Porque se les va a ofrecer muy poquito. No tiene caso ofrecerles poquito. Menos de lo que merecen. Así que por lo pronto. Uno tiene que hacerlo. Le salga como le salga. No importa. El esfuerzo es lo que cuenta. Y aquí se verá el resultado. Pero el drenaje. Si es de vital importancia. Así que. Ahí estamos en contacto. Mañana vamos a ver. Primeramente Dios. Cómo se introducen los tubos. Qué es lo más importante. La conexión de los tubos. Vamos a verla. Y bueno. Pues aquí. Como decimos. Este Elvia. Parece ser que ella quiere colar. Me dijo que ella quería colar. Las cadenas. Bueno. Pero antes de colarlas. Hay que introducir. Todo el sistema de drenaje. Así que aquí estaremos viendo. En el próximo video. Claro que sí muchachos. Apóyennos con sus consejos. Estamos en contacto muchachos. Nos vemos en el próximo video. Y como no. Recordando que este es. Un esfuerzo de tres días. Donde entraron. Tres personas. Aparte del diseño. En esta ocasión. No vino Elvia. Pero allá. Desde la casa. Nos está mandando su apoyo. Y saludos para todos ustedes. De parte de Elvia. Y de todos los maestros. Que han participado aquí. Ánimo amigos. Tenemos que estar. Precisamente recibiendo sus consejos. Para el próximo video. Vamos a ver cómo nos queda el drenaje. Tenemos un buen maestro. Que es lo más importante. Estamos en contacto. Para el próximo.